La onda de calor que se siente la mayor parte del país ocasiona este miércoles temperaturas de más de 35 grados Celsius y bajo potencial de lluvias. El gobierno de Alemania actualizó su alerta de viaje a México con motivo de la elección del 1 de julio. A través de Twitter, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respondió a Donald Trump en torno al muro fronterizo. Este martes, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, expresó sus condolencias a familiares y amigos del periodista colaborador del Celsius, quien fue asesinado a golpes en Ciudad Victoria. Las lluvias relacionadas con la tormenta tropical Alberto dejaron cuatro muertos a su paso por Cuba, pues si Antonio Omid, candidato presidencial, aseguró que si gana las elecciones, devolverá a la sociedad el recurso mal habido de los criminales y corruptos encarcelados. El porcentaje de comercios que ha cerrado en el último año debido a los problemas económicos de Venezuela oscila entre 35 y 40 por ciento del total, afirmó María Carolina Uzcategui.